Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal. Hoy con un nuevo vídeo vamos a hablar de un científico que muchos no lo tienen en cuenta pero sin embargo fue el padre de todo lo que es el electromagnetismo. Inventó los primeros motores eléctricos. Nació en el 1791 y estoy hablando de Michael Faraday, el famoso científico Faraday. Nació en una familia pobre y no tenía muchas instrucciones pero se juntó con o fue a trabajar con en esa época a unos laboratoristas como David y fue progresando sucesivamente después dio cursos y se presentaba en distintos simposios y cada vez sus experimentos fue progresando y él fue el primero que habló de electromagnetismo, de propagación electromagnética. Después aparece otro científico como Hertz, Maxwell, le podría hablar también de la transmisión de la radio de Tesla, Marconi y así sucesivamente pero hay que tener en cuenta que Faraday fue un genio en ese momento porque muchas veces se le atribuye la genialidad a otros científicos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo acá tengo un inductómetro, un inductómetro y vamos a hablar sobre la energía. Este aparato se llama un inductómetro. Vamos a hablar sobre la transmisión de energía inalámbrica que ahora está muy de moda. Voy a hacer un dibujo en el pizarrón de qué es lo que es este aparato para que nos empecemos a entender. Este aparato es un núcleo de hierro que tiene esta forma, la forma de una C, en este momento es así, a C. Si ustedes lo ven tiene esta forma porque acá se ponen bobinas para probar y acá tiene un bobinado. Ese bobinado es de 220 volts de corriente alterna. Cuando le introducimos corriente, el campo es variable, porque ya dije que es corriente alterna, y se produce una línea de fuerza de un polo al otro, atraviesan el aire. Este polo es un polo variable que es función de la frecuencia que tiene acá. Una vez positivo, una vez negativa, dijimos que es una onda alterna. Acá hay una cantidad de líneas de fuerza que van en este sentido y después, cuando cambia el ciclo, vuelven en otro sentido. Quiere decir que acá hay un campo magnético que va de un polo al otro, variando a una frecuencia de 50 G, en este caso. Bueno, vamos a ir a los videos, acá a la práctica, a lo físico. Yo voy a aplicarle energía a este aparato, a este inductómetro. El campo, como yo le dije, se va a producir acá. Pero como el campo no se ve, vamos a hacer un artifugio para que ustedes vean que sea como se almacena en los polos, la mayor cantidad de líneas de fuerza están en los polos, y pasa a través del aire de un polo al otro. Pero si hubiera en el camino alguna parte magnética, como por ejemplo este hierro, este hierro, el campo magnético siempre tiende a ir por el camino más fácil. Le es mucho más fácil caminar por el hierro que a través del aire, el campo magnético. Si yo hiciera esto, el campo magnético circularía por el hierro y muy poca parte se dispersa en el aire. Todo esto lo explico para que entendamos, porque vamos a hablar de la energía inalámbrica, que hoy es tan famosa. Hay cargadores de baterías, de celulares. Hay cargadores de celulares que se basan en este principio de transmisión magnética. También hay automóviles eléctricos que se cargan simplemente asignando el vehículo a una plataforma de estacionamiento. Y por debajo hay un campo magnético variable que induce a una bobina que tiene dentro del vehículo y de ahí transmite la energía, no necesita ser enchufable. Entonces de ahí el nombre de energía inalámbrica. Bueno, vamos a la parte práctica para que entendamos. Yo voy a, como les dije, voy a activar el inductómetro. En este momento lo voy a hacer. Ahí está activado. Esto que ustedes ven acá, esto son limaduras de hierro, que es la forma de ver el campo magnético. Miren. No sé si ahí se dan cuenta cómo se están orientando. Yo las voy a tratar de separar. Fíjense lo que hacen las limaduras hierro. Acá están en dirección. Miren. Ahí lo pueden ver al campo magnético. Sale por un polo y se introduce a nuestro polo. Y según la posición que tienen las limaduras, van hacia arriba. Tiene esta forma. Ahora, si yo en el camino pongo un elemento de hierro, como por ejemplo este, fíjese lo que pasa. El campo magnético ya no se dispersa tanto porque le es más fácil pasar por el campo de hierro. Miren lo que pasa. Buscan al hierro. Bueno. ¿Qué quise explicar con esto? Que el campo magnético busca siempre ir por el camino más fácil. En este caso, el camino más fácil es a través del hierro. Por eso, cuando se saca la bobina y te trata de hacer bobina sin núcleo, el rendimiento es menor porque es menos pasada de línea de fuerza. Bueno. Lo voy a detener por ahora. Vamos a hacer una experiencia con esto. Esto es un núcleo de hierro. Lo que pasa es que están laminados, son chapas. Yo voy a hacer un bobinado sobre el pismo para demostrar que la corriente puede ser inducida a través de la distancia. Este es un alambre y voy a empezar a bobinar. Le tengo que dar muchas vueltas porque en función de la cantidad de línea de fuerza que pasa por el núcleo más la cantidad de vueltas, es una relación que en este momento no le voy a dar la fórmula porque mi idea es que tengan conceptos básicos y no científicos. Yo voy a darle muchas vueltas y voy a obtener el voltaje que necesito para hacer algunas pruebas. Podría ya estar, pero bueno. Sigo dando vueltas, vueltas y vueltas. Yo le voy a dar hasta que se me acabe el cable. Bueno. En este caso está el núcleo con un bobinado. Cada espira por sí aislada. Voy a unirlo este con este pero por fuera por una cuestión de que no se muevan nada más. Pero en realidad acá no hay ninguna conexión. Están aislados. Lo pongo sobre el campo magnético. Voy a introducir un foquito que es este. Vamos a poner todo cerca para que pueda ser visto por qué es. Ahora lo voy a sacar. Voy a enchufar el inductómetro o el campo magnético variable. Ahí está andando. Fíjense en lo que pasa. Yo lo voy a ir arrimando. Miren. Ahí ya se prendió. Y ahí no hay absolutamente ninguna conexión mecánica. Simplemente es el campo magnético. Ahí está el máximo, ¿no? Mientras más cerca más potencia tiene. Fíjese lo que va a pasar si lo alejo no solo por... Todas las líneas de fuerza pasan a través del... del hierro. Ahora le voy a explicar otra cosa. Si esto tuviera en otra posición así fíjese cómo el foco no prende. Muchos de los inventos que hacen por ahí y gente que no tiene ni idea tiene que ser perpendicular al campo. Acá no está perpendicular al campo las vespiras y por lo tanto no funciona. Y hay cosas que hacen algunos inventores o canales que no saben nada que son face y lo ponen así. No pueden dar jamán y aunque esté cerca del campo. Fíjese con la posición correcta a gran distancia funciona. Mire con un momento. Ahí está el máximo. En realidad es un transformador. Tiene un primario y este sería el secundario. Pero si yo alejo la distancia también funciona porque el campo magnético se dispersa por el aire y tiende a unirse al hierro. El camino más fácil como les mostré recién. Bueno, ahí está funcionando. Pero no nos engañemos. Por favor, no piensen que es gratis. Esta inducción sale de la corriente que estoy metiendo al primario del equipo. Hay una transmisión inalámbrica de energía pero es transmisión no es creación de energía. Ya les dije tiene que haber un campo magnético variable con corriente continua no andaría. Y le vuelvo a aclarar que el campo magnético surge de la corriente 220 que yo estoy inyectando al primario y el primario lo está induciendo al secundario que son las pruebas que hacía Faraday en su momento que fue el descubridor de la propagación de las ondas magnéticas. Ahora le voy a hacer otra demostración. Bueno, ustedes vieron cómo la energía se transforma a través de la distancia. ¿Ven? Mientras más cerca esté el cuadrado de la distancia aumenta la potencia. Por supuesto la cantidad de vueltas y todo eso. Ahora les muestro otra cosa. Bueno, amigos. Ahora les voy a mostrar cómo transmito también la energía para hacer andar un motorcito como este. Yo lo voy a firmar al campo. Miren, miren. Ahí está girando transmitiendo energía inalámbrica a través del campo magnético que está generando el inductómetro. Este motor está funcionando. Bueno, ya vino la parte práctica. Yo ahora voy a estar ahí. Miren cómo funciona. Ahora lo voy a detener. Vamos a ir al pizarrón y le voy a explicar cómo se cargaría un auto eléctrico a través de un sistema inalámbrico. Voy a dibujar un automóvil eléctrico por supuesto bastante rudimentario. Supongamos que este es un auto eléctrico que fabricó en un más un Tesla y acá abajo tiene una bobina. Entonces yo entro una bobina que está a cierta distancia del piso puede ser 5 o 10 centímetros. Yo entro sobre una plataforma donde hay otra bobina que no se va a ver que está dentro del piso. yo encima del auto acá se produce un campo magnético y me induce la misma corriente que yo pongo acá. Supongamos que pongo 220 volts siempre corriente alternada porque si no no hay transmisión de energía. Se va a traducir dentro del auto a la misma tensión o la cantidad de vuelta que yo ponga a corriente alternada. Por supuesto después acá hay un cargador interno que tiene el vehículo y carga el grupo de baterías. Esto es un vehículo eléctrico marca Tesla como Amoré Sanaté que está cargado por inducción magnética a través de un sistema inalámbrico. No es necesario que tenga un enchufe esto no va a más. El auto se estaciona en un parking abajo de la plataforma va a ir a un campo magnético y induce la corriente al bobinado que tiene en el piso el auto transmite la energía sin muy poca pérdida va a depender de la distancia que tenga acá. Probablemente cuando uno se arrima tiene que ser lo más cerca posible. Ustedes vieron que cuando yo arrimaba el hierro al campo magnético aumentaba la tensión. Bueno esto también pasa con los celulares ahora están haciendo inducción magnética o carga de celulares inalámbricos yo le voy a hacer un celular acá por supuesto bastante es un inventario él tiene un celular dentro del celular hay una pequeña bobina que usted lo apoya sobre una base que tiene otra bobina y entonces la base si está enchufada a donde enchufa una toma de unos 20 y el celular lo apoya o hay muchos artefactos que se cargan así acá tiene su pila el celular y es conectado a un cargador que tiene la bobina de inducción. Todo esto es una forma inalámbrica de transmitir energía pero ¿qué pasa? Cuando hablamos en otro video de la transmisión de energía inalámbrica que yo le mostré un estadio galena cómo se transmite la cuestión viene por este lado cuando la frecuencia del campo magnético este es un campo magnético y ahora estoy hablando de 50 G yo acá lo enchufo a los 220 V puedo tener una frecuencia de 50 G de 1000 de 20.000 de 50.000 G ¿qué quiero decir con esto? que depende de la frecuencia va a ser la bobina mientras más alta la frecuencia hay mayor radiación en el espacio por eso se puede transmitir a distancia cuando yo le hablaba que tenía que estar en resonancia supongamos que este es un transmisor que está produciendo un campo magnético a la distancia tiene que haber un receptor y una antena a la misma frecuencia para recibir la señal ahora esta distancia es mayor la frecuencia es mayor pero la cantidad de energía que se puede transmitir es relativamente poca solamente a poca distancia y a baja frecuencia es muy importante la transmisión de energía a medida que se aleja la transmisión de energía es un poco más complicada así funcionan los celulares la televisión la radio los radares todo lo que es transmisión de energía en el éter en el éter que no se dice más bueno son campos magnéticos inducidos a larga distancia hoy se está generando una transmisión nueva de energía inalámbrica que se hace con microondas es un espejo parabólico se hace altísima frecuencia el irradiante irradia sobre un espejo y hay una transmisión en este sentido de ondas a larga distancia microondas esto es micro micro microondas y es recibida por otro aparato parabólico que recibe las microondas la concentra en un punto este punto es el receptor y de acá saca energía como la transmisión es a través de microondas como si fuera un rayo de luz muy potente después usted no lo ve porque no llega a ser luz es una microonda también se puede transmitir con rayos láser la energía y acá modifican la señal a una señal de 220 volts supongamos o X voltaje que va a depender de lo que uno quiera alimentar esta es una forma de transmisión inalámbrica moderna que se está desarrollando recién ahora y que hay algunos que eliminaría los cables pero no es tan eficiente todavía está en un proceso de desarrollo y por eso yo le quería explicar todo lo que es la transmisión inalámbrica no es tan sencillo hay una serie de problemas que todavía se está tratando de resolver que es esto pero la transmisión inalámbrica que es concreta y que ya se está utilizando es esta que le acabo de mostrar yo con campos magnéticos fuertes a corta distancia y no de tan alta frecuencia voy a poner en marcha de nuevo esto va a ver cómo se giran un motor miren esto es una transmisión perfecta lo voy a poner más lejos para que vea que sin tocarlo está funcionando acá hay una transmisión simplemente por el campo magnético le pongo la mano para que no lo atraiga le puedo poner otra cosa aislante ahora si le pongo un hierro fíjese lo que pasa se va a ir más fácil por el hierro que por el aire y no va a funcionar el motor bueno amigos esto ha sido todo y espero que entiendan un poco cómo sería la transmisión inalámbrica escriban si les gustó denle like algunas preguntas las contestaremos con gusto y si alguien tiene algo más para opinar estamos muy de acuerdo y dispuestos a todo lo que ustedes digan hasta la próxima y nos veo en el próximo video en el próximo video